Tú eres el Dios del Universo Tu gloria se derrama, tu poder se mueve Hoy aquí, moviendo los dinteles de la puerta de mi corazón Muévete, muévete, tu reino venga aquí Manifiesta tu reino Sobre toda la tierra, rompiendo cadenas Libertando al cautivo No habrá enfermedad, todos a los que están En tu reino no hay lugar Para nada más que tú Tú gobiernas con un cetro Con llamas de fuego Tú destruyes toda fortaleza Y todo principado Es tu reino tomando Su lugar en la tierra Muévete, muévete Tu reino venga aquí Manifiesta tu reino Sobre toda la tierra, rompiendo cadenas Libertando al cautivo Libertando al cautivo No habrá enfermedad, todos a los que están En tu reino En tu reino no hay lugar Para nada más que tú Los enfermos se sanan Por el poder de Dios Los cautivos son libres Las cadenas se caen, tu gobierna sobre todo con poder Manifiesta tu reino sobre toda la tierra rompiendo cadenas Libertando al cautivo, no habrá enfermedad Todos sanos están, en tu reino no hay lugar No, no, para nada más que tú No, no, para nada más que tú